esa aparición que prácticamente ha estremecido el país es la muerte del general raúl isaías baduel nuestra palabra de condolencia a sus familiares nuestra palabra de condolencia a sus amigos tengo que decirlo ustedes conocen cuál es mi opinión política yo no lo oculto soy un claro opositor de este régimen desde hace muchísimo tiempo desde antes que llegara el poder el señor chávez pero yo tengo muchísimos amigos chavistas sobre todo en los barrios los sectores populares y a todos mis amigos chavistas de base yo les digo hoy mi condolencia porque acaba de morir el general en jefe que rescató a chávez un 13 de abril del 2002 y murió en una prisión del gobierno una cosa insólita que va a tener ciertamente algunas consecuencias para que por favor nos ilustre nos amplíe la mirada sobre este hecho es un hecho doloroso luctuoso sí pero que escapa a las circunstancias personales familiares es mucho político de resumiblemente importancia tenemos una persona que es conocedora profunda del mundo militar venezolano y de la circunstancia social y política de nuestro país la doctora rociosa miguel ella es presidenta de la organización no gubernamental control ciudadana control ciudadanos para la seguridad de la defensa la tenemos en línea este momento rocío gracias por atender nuestra llamada del gigante rumbo por favor comparte tus opiniones tu análisis si ya lo tienes sobre este hecho doloroso que impacta a todo el país buenas noches te escuchamos esto sin duda ha sido un hecho que ha conmocionado a la opinión pública venezolana yo diría también que ha tenido una muy amplia resonante internacional por la característica de general de su trabajo y salía baruel sus vínculos con todo el proceso revolucionario la manera como fue apartado del gobierno y de la propia revolución y por supuesto la trágica historia familiar porque no solamente la privación de libertad del general de aluey la sufrir en carne propia del mismo sino también sus propios hijos por hechos políticos esto ha conmocionado a los venezolanos más allá de las diferencias que se puedan tener con su proceder con muchos de los silencios que tuvo durante el ejercicio al frente de sus cargos militares esto es un hecho que conmociona a la opinión pública en primer lugar porque no podemos olvidar que raúl y se ha llamado de un hombre de 76 años formó parte del nacimiento del movimiento italiano revolucionario 200 justamente con charles en aquel largo histórico estado aragua en el que juraron llevar adelante una revolución junto a jesúbalmente diferente a corta cárcel esto ya da cuenta pues de la estatura y del significado que este hombre tuvo para la revolución ocultó cargos muy relevantes en la primera parte de la gestión del gobierno de Chávez fue comandante de la cuarta división militares del ejército cuando aún existían divisiones del ejército hay que pensar que en ese momento era el lugar más importante donde se colocaba un general del ejército porque ascendía a la hipótesis más importante de conflicto para la Venezuela fue comandante del ejército y ministro de la defensa va a volver a entrar en el ejército porque decide apartarse y criticar abiertamente a Chávez sobre el rumbo que estaba tomando la revolución algunos dicen claramente cuestionan porque no lo hizo siendo ministro pero en todo caso quiere destacarse su posición y yo diría además añadirsele algo la integridad con la que enfrentó la cárcel es decir que una primera parte de su privacidad libertad le dio a un tipo de delito por corrupción la segunda parte de su prisión que arranca en 2017 y su encarcelamiento es netamente político y de aquí que hemos sostenido que él es el vivo ejemplo de cómo la revolución trata a sus generales cuando ya no les son un crimen ha comporcionado su muerte sobre todo por las declaraciones de sus familiares que dan cuenta de haberle discutido muy recientemente en fin de semana y señalar que no se encontraba en el caso del COVID por supuesto también el modo en el que ha sido anunciada la muerte por parte del fiscal en la ley de la república es una forma que recordó de alguna manera al anuncio que hizo en su momento sobre la muerte de Javier Duelvan que en su momento hace tres años dijo que se había suicidado para reconocer más tarde que había sido asesinado es decir hay unos paralelismos así muy dramáticos que afectaron generaron conmoción nacional la estatura de Manuel tuvo un significado muy importante de una influencia sobre la fuerza armada nacional hasta entrado en el año 2017 luego decayó y tenemos que tomar en cuenta que justamente para el 2015 lo que existe cuando recién a dos años de la llegada de Manuel al poder tres militares tenían influencia Miguel Rodríguez Torres, Raúl Isaias Maduel y el propio Tiber Alcalá ver cómo estos militares han terminado su carrera todos ellos en prisión y hoy por el amistable anuncio que se ha dado a conocer al país ayer de la muerte de Raúl Isaias Maduel yo creo que esto hace media de la institución militar creo que esto producirá sin aspavientos probablemente y con toda seguridad sin declaraciones públicas de la fuerza armada como institución además no podemos olvidar que Bajuel había sido degradado y expulsado por Maduro de las manos que se le haya escojado y expulsado por Chávez esto va a generar reflexión interna y reflexión interna porque Bajuel debe recordarse se opuso a la creación de la política nacional la voluntariana, se opuso a la reforma constitucional y quizás se le reclama que dará la historia juzgarlo en lo haberse opuesto a la deriva a la que comenzó a atituarse a la fuerza armada nacional muy tempranamente concretamente en el 2005 cuando él ocupó cargos importantes es una reflexión sin duda que hay muchas preguntas que dejar en torno a esta muerte anunciada política general de la república de la cual solo digamos los venezolanos pueda adelantarse una investigación independiente siguiendo los estándares y protocolos exigidos por Naciones Unidas en el tipo de fallecimientos en centros de reclusión especialmente de presos políticos tal cual era el caso del general Raúl Isabel Abaduel Rocío, te agradecemos inmensamente que nos hayas dado tu palabra conocedora y serena al mismo tiempo para poder evaluar en su real dimensión la importancia y las posibles implicaciones de una situación tan delicada como esta que atraviesa no solo la familia Abaduel no solo los compañeros de armas de Raúl Isabel Abaduel sino la nación entera muchísimas gracias y buenas noches buenas noches, muchísimas gracias a ti era la doctora Rocío Sanmiguel ella es presidenta de la organización no gubernamental el control ciudadano para la seguridad y la defensa es digamos la voz de la sociedad civil con mayor experticia digamos la bandera de la sociedad civil para opinar sobre estos temas de seguridad y defensa diciéndonos su visión del cuadro institucional en la fuerza armada y del cuadro político en el país y también la repercusión internacional que tiene el fallecimiento del general Raúl Isabel Abaduel y en las circunstancias en las que se da tanto su muerte como el anuncio de la misma yo lo dije ya a través de las redes sociales lo reitero en este momento creo que es evidente por esto que está pasando que la muerte del general Raúl Isabel Abaduel exige no una sino tres experticias forenses una experticia forense por supuesto un médico legal para determinar las causas eficientes de su fallecimiento de su deceso es decir para decirlo de manera mucho más clara una autopsia independiente que le merezca confianza a los familiares y al país no los familiares porque son los primeros que han cuestionado la causa de muerte alegada por el fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente gracias por la creación